Hablamos de Manolo Cardona en este momento porque fue uno de los panelistas encargados de abrir la versión número 14 de la I-Festival en Cartagena. El actor aprovechó su auditorio para presentar la nueva serie exclusiva de Claro Video, de la cual es protagonista. Convertirse en un seductor, espía y fiel a un gobierno de facto dominicano es el nuevo reto del actor Manolo Cardona, quien aceptó prestarle su piel a Porfirio Riburosa en una nueva serie exclusiva para Claro Video. Bueno, estoy muy feliz y muy agradecido con el apoyo de Claro Video a que todo el público en Latinoamérica siga disfrutando de un contenido original, de un contenido premium. La historia que encarna la vida de este personaje más conocido como el gran seductor latinoamericano es una producción de 1111 Film y TV para Claro Video, dirigida por Hugo Rodríguez y Carlos Moreno, convirtiéndose en una de las muchas apuestas de la plataforma para Latinoamérica. Cuando empezaba a contarles del proyecto, lo único que me decían era que querían participar, que querían estar en él y gracias a Dios siempre tuve el apoyo de todos mis compañeros. Entre fotos y abrazos con su fan Manolo una vez más deja a todos encantados y aunque parezca que es todo, les contamos, nos dejó saber sus nuevos proyectos. Tenemos dos series más con Claro Video que pronto podrán ver en las pantallas, una comedia que se llama Claramente y un thriller que se llama La Negociadora, que ya pronto lo podrán ver. Y bueno, vienen muchas cosas, viene cine, viene televisión. Rubirosa compuesta por 12 capítulos de 42 minutos, la cual está disponible en exclusiva para Claro Video, la podrán disfrutar a través de sus computadores, Smart TV, tablets o teléfonos que cuenten con conexión e internet. Así que no se pierdan esta gran historia.